Pusieron al descubierto un audio en donde presuntamente dos efectivos de la Policía Nacional intentaban coimearlos para borrar sus antecedentes penales. El polémico caso de la familia Corcio, confundidos con peligrosos marcas, está siendo investigado por la Inspectoría General de la Policía Nacional. En lo que atañe a todos los hechos denunciados contra el personal policial, ya la Inspectoría ha tomado cartas en el asunto. Si hay que establecer alguna responsabilidad, se sancionará drásticamente. Según denunció John Corcio Ramírez, de 42 años, el último sábado cuando fue detenido por la Policía cerca al Mola Ventura Plaza junto a su hija Jocelyn, de 17 años, su prima Patricia Leiva Corcio, de 19, y un taxista identificado como Frank Anthony Paredes Flores. No se les encontró nada y fue entonces que un mayor de apellido Cieza y un técnico de apellido Guarniz, presuntamente les exigieron 2.000 nuevos soles para borrar sus antecedentes. El general Alfaro se ratificó en que John Corcio sí fue denunciado por robo. Que quede bien claro, está en la Divincri Noreste, justamente porque se venció el plazo de detención. Usted entenderá que solamente la Policía Nacional tiene 4 horas, entonces en coordinación con el Ministerio Público se le ha dado libertad. El jefe de la Tercera Dirección Territorial de la Policía Nacional aseguró que las investigaciones continúan y si no se demuestra nada, él mismo ofrecerá a la familia Corcio las disculpas del caso. El proceso sigue en investigación y si hay que pedir disculpas por las otras personas que son dos damas y el conductor o de repente el mismo señor, la disculpa se hará públicamente.